Música Yo te estoy mañanero, me tira los ojos, la noche vuelve a náfragar No me encuentro a mi misma y me treguen los huevos, tapad y me vuelvo a liar Yo te quedo a la canna y por los palabras, la noche de la ganador De salir de mi puta, pa' que joder, joder, de vuelvo y a nada me voy No me encuentro a mi misma que me disparen, me lo paren que cantar, no me sentí Yo te estoy mañanero, me voy a ir a la canna y me voy a ir a la canna Yo te estoy mañanero, me voy a ir a la canna y me voy a ir a la canna y me voy a ir a la canna Música Y canse de llegarles patadas al sol, de donde no hay no se puede soñar La función se acabó, se me apara un reloj, el invierno perdió su color Mi camino perdido mirando el vacío, pudiera haber sido peor Solo la luna sabe, cuando ant LOUR NUESTRA, se ubren las puertas, tenía la escoba de rehabilitación Yo te voy a dar un pistol tenein, no vale, me voy a ir a la coro especulo Todo está indigno Con una mancha en la pared,에게 a mí vista es una quale cosa que vos a ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!